qué pasó se nos desconectó gracias información en vida de la citosa desde iquitos las fuertes lluvias han ocasionado que puentes y una casa también colapse aquí en la calle manuel se guane distrito de iquitos señora bienvenida exitosa cuéntanos a qué horas aproximadamente lo que ha ocurrido este derrumbe estos daños que ha causado la lluvia 2 de la mañana amigo 2 de la mañana empezó a colapsar todo todo así como se sabían arrastrar para todos los palos del poder del puente de mi casa está todo vacío usted puede ver tomar foto ahí si desea y ver cómo está de este la lluvia está vacío arte verdad sí y siempre paramos en como le vuelvo a repetir es cada vez que ya viene la lluvia nosotros estamos con esa atención estamos afuera pendientes de eso qué es lo que va pasar lo cuenta las autoridades de esto saben amigos saben saben tienen conocimiento es porque eso no nos viene ocurriendo de recién no es desde un mes viene ocurriendo ya hace tres años en ese plan necesitan reforzar y construir el alcantarillado eso es lo que necesitamos en un refuerzo una construcción una construcción y buena porque como puedes ver en hecho una construcción que no sirve para nada claro claro muchas gracias esto es lo que nos comenta una de las afectadas aquí en esta calle en tanto las cuatro familias aún están en riesgo de perder su vivienda debido al que el debarrancamiento pues sigue avanzando por lo que falta construir aquí un alcantarillado en este sector de la ciudad informó omar ríos para éxitos a perú muchas gracias a sumar por la información